Integrantes del grupo Barão Preto, intérpretes de música con ritmos brasileros, visitaron las instalaciones del canal CNC de Pasto para dar a conocer el trabajo que vienen desarrollando con esta nueva propuesta musical en esta zona del país. Nuestro grupo es un proyecto que surgió a partir de la idea de crear música alternativa. Queremos presentar algo que no se ha hecho aquí en la ciudad de Pasto, que es presentar música en versión portugués. Queremos presentar... Toda la idea surgió a partir de crear bossa nova, a partir de géneros brasileros ya conocidos. Y lógicamente a partir de esa idea nosotros quisimos crear también el concepto de traer música latinoamericana y adaptarla al portugués, como música de tríos, por ejemplo, boleros. Y en esa línea estamos intentando crear algo bastante diferente a lo que se ha venido realizando aquí en la música de aquí de la ciudad de Pasto. Barão Preto ha tenido mucha acogida por parte del público pastuso y se preparan con mucha responsabilidad para los retos que trae este 2017. Hasta ahorita nuestra idea surge en hacer adaptaciones de música hispano-latinoamericana y pasarla al portugués y con ritmos brasileños. Por ejemplo, hemos adaptado Locura Mía, es un bolero muy conocido, es un bolero regional. Lo hemos adaptado con ritmos brasileños, como lo es la bossa nova, con ritmos alternativos, como es el funk. Y hemos tratado de hacer una mezcla y es un proyecto alternativo que tal vez no se ha explotado mucho en la región ni en el país. Entonces, queremos como incursionar en esto y bueno, hasta el momento nos ha ido muy bien y esperaba ver qué sigue. Arpey es el cantante, yo soy el guitarrista, Richard es el percusionista, toca la percusión menor y aquí tenemos al saxofonista con el saxo tenor. Así se conforma Barão Preto. Ellos son Barão Preto, música brasileira con una bonita fusión de ritmos elaborados para el gusto del público en general, hoy en el canal CNC de Pasto.